Buenas tardes y bienvenidos a la presentación del libro de Vicente de Ramón. Gracias a todos por venir, gracias a los organizadores por traernos a Novelda esta presentación. La editora es noveldera, medio noveldera, pero sí que me consta que vive en Novelda largos periodos y que viaja mucho y que creo que un poco se gestó este libro también aquí en Novelda, en los salones del casino. Entonces para nosotros es fantástico poder presentarlo aquí. Gracias también a Mercedes porque siempre nos apoya en todo lo que hacemos. Es un gusto tener unos colaboradores como la Unesco que siempre van aportando iniciativas y apoyando las que desde Novelda vamos fomentando también. Gracias a Mercedes porque siempre nos cede el espacio, este espacio que creo que es espectacular. Es un espacio que da cabida, es el mejor paquete creo yo para la cultura y ella siempre está también apoyando todas las iniciativas del Ayuntamiento y creo que la colaboración es muy positiva y que juntos, Ayuntamiento y la fundación de la Casa Museo Modernista vamos incrementando el valor y poniendo más valor a la cultura en Novelda. No me quiero extender mucho más porque quería agradecer también a Joaquín Juan, como no, la presentación que va a hacer y por supuesto al autor por elegir Novelda también para la presentación del libro. Como decía, no me quiero extender mucho más porque bueno, Merri también nos quiere dedicar unas palabras y Mercedes y bueno, lo más importante ahora es el libro. Buenas tardes a todos otra vez. Es un placer venir aquí porque Mado dice que apoyamos, claro que apoyamos la cultura, pero es que en un ambiente tan exquisito, tan especial ya quisiéramos solamente tener una habitación de estas en Elche. Vengo, he conocido al escritor, el libro lo tenemos por leer, que me imagino que será fantástico porque ya he estado preguntando un poco en qué consistía y tal. Y nada, comentaros que para UNESCO es un día muy importante, el día 23. Este año coincide en los 400 años de Miguel de Cervantes, pero hubo un escritor, en 1900 hubo un escritor valenciano precisamente, Vicente Clavel, que pidió a la Cámara del Libro de Valencia que se instituyera y que pidiera para hacerse el día del libro. Esto fue en 1900 y pico, 26 creo que fue, y a los tres años Alfonso XIII fue el que aprobó que se hiciera en España el día del libro. Y después, a petición de distintas personas, pues UNESCO consideró, ya que se mueve tanto dentro del mundo de la educación, pues que era importantísimo hacer el día del libro, hacer un día mundial. Esto tiene muchísima repercusión porque estuve yo el año pasado en Polonia y coincide que UNESCO cada año se reúne el comité y deciden entre distintas personalidades en qué país del mundo se va a celebrar el día del libro. Y es curioso porque el día mundial del libro empieza este año en Polonia y empieza el 23 y dura hasta el 23 del año siguiente, que ya será otra ciudad la que sea proclamada. La cantidad de actos, yo estuve ahora como seis meses o así, con qué anticipación, la gente desde luego allí, no sé si es por el clima quizás, yo es la consecuencia que saco también, aparte de que es gente en Polonia cultísima, pero que hacen mucha repercusión y hay mucha biblioteca, en fin, que esto del libro a todo el mundo atrae. Y tenemos que tomar ejemplo, aquí cuesta en España un poco el vender libros y el que nos vayamos acostumbrando. Yo os animo a todos a que, bueno, yo creo que esto pasaremos un rato, bueno, leyendo libros, o sea, que os animo a todos a que lo compréis y podamos participar, porque aquí en el libro encontramos de todo, alegrías, tristezas, buenos ratos, de todo, pero siempre se aprende. O sea, que nada, doy gracias por haber tenido la oportunidad de venir y, como siempre, apoyando a UNESCO, o sea, al grupo UNESCO de Novelda, que vengo encantadísima. Así que muchísimas gracias y doy paso a Mary Martínez, de la Editorial de Ediciones Altera. Bueno, yo siguiendo un poco con tu discurso de apoyar los libros, la lectura, la venta y demás, y las bibliotecas, pues mi discurso irá un poco en ese tono, para ver si alentamos un poco también a escribir, a los escritores y a las escritoras, a que os animéis a publicar, porque un escrito que está en un cajón, a no ser que sea muy privado, no va a salir nunca de allí, ¿no? Y qué placer para los demás poder compartirlo con esas personas. Pero antes quería agradecer, por supuesto, a vosotras por haber abierto esta presentación. Os lo agradezco muchísimo. A Merche, que no sé dónde está, por haber cedido el espacio, y a su gestión y a su cariño por haberme hecho todo esto posible. Al autor, por supuestísimo, con el que ahora contaré un poco cómo fue nuestra andanza y nuestro viaje extraordinario hasta aquí. Y a nuestro escritor, también, no de este libro, pero que le agradezco muchísimo que se haya tomado la molestia de leérselo y de venir a presentarlo también. Y a todos vosotros y vosotras, por supuesto, por estar aquí un martes, un día así, que tampoco significa mucho para venir a un sitio como este. Es tan precioso, por otro lado, y que vale la pena solo por ver la casa, por lo menos. Como decía, voy a seguir un poco el discurso en el tono de animar y de alentar a la lectura y a la compra de libros. No tanto a la compra. Ya como editora no es tanto el vender el libro. Nosotros tenemos una responsabilidad como editores y es dar algo de calidad, como cualquier productor, me imagino, de cualquier producto. Entonces, tenemos una responsabilidad y es que la estamos perdiendo porque se está sacando al mercado muchísimos libros, tal cantidad que no hay lectores suficientes en España. Somos 40 millones y se sacan muchísimo más de 40 millones de libros. Todos parece que escribimos ahora, pero no hay una criba de calidad y esa es la realidad de este negocio. No hay una criba de calidad. Se está editando muchas cosas y muchos bestsellers no son de calidad literaria. Lo que pasa es que son de calidad comercial. Entonces, ahí creo que tenemos una responsabilidad, tanto los editores como los lectores, de seleccionar un poco y de intentar hacer una biblioteca de verdad que aporte no solamente un buen rato, que está muy bien tener libros ociosos y que en sí no aportan una cosa tampoco muy significativa, sino por pasar un rato ocioso, bueno y divertido. Pero también creo que hay que encauzar un poco, sobre todo a la gente que viene detrás de nosotros, a que busquen algo que les pueda ayudar en su vida o algo que les pueda aportar algo significativo a sus vías personales o carreras profesionales y demás. Como decía, esa responsabilidad del editor, yo la siento como que un libro, porque un libro es capaz de modificar al lector. Una vez que uno ha salido de un libro, creo que deja un residuo, bueno, malo, da lo mismo, te deja algo. Y creo que ese algo es lo que te hace ya cambiar. A partir de ese momento no eres la misma persona, puesto que ya hay un aporte más en tu vida, igual que en otros aspectos, pues en este caso te lo aporta un libro. Y porque creo que es viajar, a través de los libros viajamos a otros lugares, a otros momentos, como decía Quevedo, es escuchar con los ojos a los muertos y tener conversación con los difuntos, eso no hay otra manera de poder hacerlo. Bueno, no sé, en principio no, que yo no conozca que no sea a través de los libros. Nos construye nuestra personalidad, no solo individual, sino también social. Los libros socializan, hoy estamos aquí, por ejemplo, reunidos por un libro. Te ponen en contacto con el autor, aunque sea indirectamente, evidentemente compramos un libro y no conocemos al autor. El editor es, o la editora, somos una persona que al final nos hacemos mudos, hacemos mutis por el foro, nunca mejor dicho, estamos en un libro de contexto teatral. Y el autor, además, también se mueve en un contexto teatral. Entonces, realmente quiero hacer mutis por el foro brevemente, en breve, para dar paso a los demás. Pero quiero que entiendan que la edición de un libro es una cuestión, por un lado artesanal, por otro lado intelectual. Artesanal, bueno, porque el libro tiene una encuadernación, una impresión, demás, no se puede entregar cualquier cosa. Yo creo que tenemos que hacer un trabajo de calidad para que lo disfruten, una portada atrayente y demás, hacer visible el libro. Porque editar, al fin y al cabo, es eso, es hacer visible lo que uno tiene escrito aquí, dentro o donde sea, o físicamente en algún lugar. Porque edición, precisamente, viene de edere, que es sacar hacia afuera, dar luz a algo. Que es más bonito que, precisamente, ese origen de esta palabra, sacar hacia afuera y dar a luz este libro. Nosotros intentamos darle un marco, ¿no? Un marco a todas esas letras, todas esas palabras, todo ese mensaje que intenta comunicar los pensamientos que han sido plasmados en un papel por los autores o las autoras. Por eso, por eso, trabajamos muy codo a codo con los autores, tenemos esa responsabilidad compartida con ellos. Y cuando ya está el libro hecho forma, como puede ser este, es cuando nosotros pasamos a ser invisibles. Es cuando nosotros ya estamos en la parte, ni de atrás, completamente invisibles, no figuramos en ningún lugar, ¿no? Sin embargo, intentamos hacer ese trabajo conjunto para aportar un poquito de, por lo menos nosotros intentamos un poco de calidad intelectual al mercado que está ahora mismo en efervescencia, porque lo está realmente, ¿no? Para terminar, solamente quería mencionar a Dante, porque es una cita que me gusta mucho y es que creo que refleja mucho lo que hacemos los editores, ¿no? Las editoras. Y es que cuando, después del fatigoso periplo por el mundo de ultratumba, tras haber sufrido infinitas miserias y demás, cuando llega al paraíso dice que ve encuadernado con amor en un volumen aquello que en el universo está desencuadernado. Es decir, precisamente en el paraíso lo que encuentra es todo lo que hay en el mundo encuadernado en forma de libro. Y creo que eso es lo que intentamos hacer los editores e intentamos hacerlo de la mejor manera posible. Ahora ya doy paso a lo que es propiamente el libro, a hablar de este libro tan maravilloso que yo también les invito a que lo lean, porque desde luego esto es un viaje de verdad, por la comedia o por la tragedia y por la vida de un comediante fascinante, sin lugar a dudas. Muchas gracias. 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 Te hubieras sentado yo antes que tú, eh. Nos hemos conocido hace un momento, eh. Y además, me voy a adelantar porque me han dicho que te han asaltado prácticamente, te han tomado el asalto y en cinco días has leído el libro. Como le pasa a tu protagonista que está sometido a las peripecias del camino. No se sabe lo que puede ocurrir, eh. Y nos hemos conocido en este momento, pero ya estoy eternamente agradecido porque la novela es una novela extensa y cinco días son... Se te ha asaltado un parazo, eh. Hombre, si no, ¿cómo llego al final? Ya sabía yo, ya sabía yo. Y lo que te iba a decir es que está bien empezar esta presentación con un cambio de escena porque hay unos personajes y... Acaba la primera escena y empieza la segunda ya que tiene mucho que ver con el teatro. Efectivamente, pues vamos a ello. Bueno, buenas tardes nuevamente y bienvenidos a la presentación de Viajes Extraordinarios de un Comediante. El brillante debut como novelista de Vicente de Ramón Perea. Que trae hoy a Novelda una primera novela publicada por LACRE Ediciones del Grupo Editorial Áltera. Permítanme, en primer lugar, yo creo que es un apartado inexcusable el de los agradecimientos, que agradezca a Merche Navarro ese asalto. También a la Casa Museo Modernista y a la Fundación Caja Mediterráneo. La oportunidad que me han brindado de participar en este acto, no sé si como presentador, como mantenedor, como contertulio, como víctima propiciatoria... Como víctima empezando por ahí, ¿eh? ...de viajes extraordinarios de un comediante. También me gustaría agradecer a Amado Abad y a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Novelda, pues la organización de esta Semana del Libro en la que se enmarca este acto. Así como al grupo de la UNESCO de la Comunidad Valenciana, representado aquí por la presidenta, que es Mercedes. En realidad, toda presentación de un libro debe suponer, en cierto modo, una invitación a la lectura. Por eso, este salón de música, que tantas lecturas, recitales, conferencias, jornadas, cursos y reuniones ha alojado, se convierte hoy en un espacio privilegiado para presentar esta primera novela de Vicente de Ramón. Aquí también agradezco que no se haya opuesto, al menos públicamente o de manera abierta o de manera autoria, a mi presencia aquí. Y, por supuesto, también debo dar las gracias, esto ya por último, a todos ustedes por estar en estos momentos con nosotros, ya que, sin el público, sin los futuros lectores, pues esta actividad carecería absolutamente de sentido. Y ahora ya, sin mayores preámbulos, podemos dar por comenzada la presentación. Y antes de hablar del libro, hablaremos un poco del autor. Vicente de Ramón Perea, como descubrirán enseguida, si se adentran en las páginas de su novela, es fundamentalmente actor y dramaturgo. Se formó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, la RESAT, y en el Instituto Shakespeare de la Universidad de Valencia. Desempeñó labores de guionista en Canal Now y ha trabajado en diversas campañas de divulgación institucional de los Corts Valencianes. Desde hace varios años, además, dirige las visitas teatralizadas, que se realizan en el Castillo de Santa Bárbara, y en el Museo de Bellas Artes Gravina, el MUVAC, es como conocemos. Y además ha realizado diferentes espectáculos, tanto para el MARC como para el Museo de la Volvo. Con anterioridad ya había publicado un libro, pero no era una novela, es otro vicio de esos que tiene, ahí sí lo compartimos, un poema. Un libro de poemas titulado Eros en el laberinto, libro que obtuvo el Premio Lenor de Poesía. Su amor por el teatro, por la literatura de los siglos de oro, y en general por una profesión, la del cómico de la legua, que parece abocada a vivir ya únicamente en nuestra memoria, son los ingredientes fundamentales de una novela de aire netamente cervantino, que está ambientada en el siglo XVII, el momento de mayor esplendor de nuestra dramaturgia, cuando un gran teatro nacional, con autores como López o Calderón, que precisamente aparecen en la novela como personajes, convivía con diferentes compañías de cómicos itinerantes, que pateaban el país y las plazas de los pueblos en busca de unas monedas para llenar la escudilla con comida. Hay en las aventuras de Segundo Peñuelas, el segundón de una familia de los campos de Montiel, que abandona la vida monástica y se echa a los caminos, mucho de Cervantes. De hecho, en ocasiones parece que Segundo es una especie de quijote del teatro. En vez de un quijote de los libros de caballerías, un quijote del teatro. Y vive a lo largo de toda la novela episodios de una resonancia netamente quijotesca. E incluso, dentro de la novela, encontramos precisamente un libro de caballerías. Hay un recurso, el libro se encuentra en un arcón que juega un papel fundamental, y pertenecía a su abuelo, y es una novela dentro de la novela. Un recurso también utilizado, por ejemplo, por Cervantes en el quijote, pero un recurso habitual en la literatura de ese momento. Tiene un título, es el libro de caballerías, es la novela de Goltán el Bermejo. Y también bebe mucho, como no, de la novela picaresca. No solo por la sucesión de peripecias, sino por la propia narración. Ya que, Segundo, nos cuenta el mismo su vida cuando ya ha llegado al final de su viaje. Como ocurría, por ejemplo, en El lazarillo de Tormes. Aunque también podemos mencionar otras obras fundamentales de la narrativa picaresca, de la novelística picaresca, como Rinconet y Cortadillo, de Cervantes, El Buscón, de Quevedo, Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, e incluso Vida y Hechos, de Estebanillo González, hombre de buen humor, compuesta por él mismo, autor desconocido. Por no hablar, no sé si está o no, pero a mí sí me recuerda, de la genial serie de televisión que realizó Fernando Fernández Gómez, El pícaro, que precisamente llevaba al medio televisivo una recopilación de distintas historias que habían aparecido en los clásicos de la literatura picaresca. Pero ese, ese sería sólo, esas influencias literarias, en principio librescas, ese sería sólo uno de los dos caños principales de los que bebe viajes extraordinarios de un comediante. Ya que el otro lo encontramos, como no, en el mundo del teatro. En obras como Los intereses creados de Benavente, Oñaque, de Sánchez y Sinisterra, pero también, otra vez sale Fernando Fernández Gómez, ahora con una novela, El viaje a ninguna parte, que es un homenaje a esos cómicos, pero esos cómicos ya más cercanos en el tiempo, porque esa especie de cómicos ha sobrevivido hasta, yo creo que ya, de forma más difícil, todavía queda un residuo, pero ya han desaparecido esas compañías itinerantes, tan precariamente itinerantes, como las que salen en el viaje a ninguna parte. ¿Qué se convierte? El propio Fernández Gómez, es una novela que él mismo convierte en una magnífica película después. Y luego, pues podemos recordar, a lo mejor, otros títulos del séptimo arte, vinculados con el tema del teatro, desde cómicos, es una visión muy amarga de ese mundo, hasta una visión más amable, vinculado con el otro de los autores que celebra Centenario, la película de Madden, Shakespeare, Enamorado. Bueno, en este sentido, Viajes Extraordinarios de un comediante se presenta como una novela mundo, como una novela río, ya que, como muchas de las grandes obras de la literatura universal, lo que hace es ofrecer un universo en miniatura, un mundo pequeño en el que están representados todos los tipos y caracteres. Aunque haya una reconstrucción del siglo XVII, uno encuentra perfectamente los distintos tipos de personas que están en este mundo, que también es el nuestro, en esta novela. Vicente de Ramón, además, hace un enorme esfuerzo de recreación, eso estaba comentando, no solo de ese mundo de la mancha del siglo XVII, sino también de la forma de hablar de la época. Pero yo creo que esa es la gran aventura y el gran mérito literario de Viajes Extraordinarios de un comediante, está en el propio discurso que elabora Segundo Peñolas, en la elaboración de ese discurso, en cómo este personaje cuenta su historia y podría ser perfectamente la historia de un personaje del siglo XVII, con un vocabulario del siglo XVII. Yo creo que ahí se nota la gran cantidad de obras que ha trabajado de esa época, porque si no, a pesar de todo, a pesar del conocimiento, el ejercicio de documentación, documentación de palabras, de términos, es enorme. El propio Vicente lo confiesa en una entrevista. En una entrevista dice lo siguiente. Inicialmente no empecé a escribir una novela, sino un monólogo teatral. Tenía ganas de meterme en la piel de un cómico de la lengua y vivir las experiencias de un personaje mitad artista, mitad bandolero, con el ingenio del pícaro y el arrojo del aventurero. Cuando llevaba 80 páginas escritas, pensé que iba a ser un monólogo demasiado largo para las costumbres de nuestro teatro, así que decidí darle otro enfoque. Tenía muchas cosas que contar y no menos ganas de relatarlas. Decidí continuar las aventuras de segundo de otro modo, saltando de la vivencia compartida en un instante a la sucesión de recuerdos de toda una vida. En consecuencia, Viajes extraordinarios de un comediante tiene un origen escénico. La influencia de mi condición de actor es absoluta, aunque el teatro, aun siendo el motor, no es, ni mucho menos, el único tema de la novela. Y es que, no en vano, a lo largo de los 23 capítulos que componen la novela, no tienen título esos capítulos, pero sí una pequeña glosa del contenido argumental, de la peripecia argumental, como solía ser costumbre precisamente en la literatura de los siglos de oro. Bueno, pues a lo largo de esos 23 capítulos, lo que encontramos, además de muchas otras peripecias, aventuras y personajes, son las andanzas de un bululú, lo explica muy bien, una compañía, bueno, no una compañía, una forma de teatro, un actor que hace él mismo todo, es, compone una compañía formada por un solo comediante. Lo que queda, lo que queda de fondo, es el homenaje, pero también el amor, a una profesión. Esos cómicos, esos comediantes nómadas que iban de pueblo en pueblo, solos o en compañía de otros, a pie, o en carmatos, o en caballerías, variantes entre pícara y castiza, una variante entre pícara y castiza, de la comedia del arte italiana. Fueron, estas figuras, digamos, estos modos de representación, estas compañías, fueron ordenadamente enumeradas y descritas por Agustín de Rojas Villaldrando en 1603 en una obra parcialmente autobiográfica, que es El viaje entretenido. Y allí diferenciaba hasta ocho tipos de comediantes ambulantes en su época. Bululú, Ñaque, Gangarilla, Cambaleo, Garnacha, Bojiganga, Farándula y compañía. Luego, Vicente, que es experto en esto, nos lo puede explicar, pero casi como una letanía. Esas son las formas en que podían organizarse los comediantes. No olvidemos, además, yo creo que es algo que parece que queda muy lejano, pero la de cómico ha sido una profesión lastrada socialmente, estigmatizada socialmente hasta hace relativamente muy poco tiempo. Algunas estrellas de cine, algunas estrellas rutilantes de cine, todavía comentaban que en determinados hoteles de las grandes capitales no podían alojarse porque no estaba permitido alojarse a miembros de la profesión, a miembros de, a los actores, no les estaba permitido alojarse en esos establecimientos. Háganme caso, no se dejen intimidar por el número de páginas del libro. Yo me intimidé, por eso se lo digo. No se dejen intimidar por el número de páginas del libro. Es, como he intentado explicar, más que una novela al uso, un libro de libros, una historia de historias, que proporciona, además, muchas horas de amena lectura. Yo ya no les molesto más. Les voy a dejar en mejores manos que las mías. En concreto, las de responsable de estos viajes extraordinarios de un comediante. Con ustedes, Vicente de Ramón Perea. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este esfuerzo, que espero que haya sido lo más o menos posible en tan poco tiempo. Hablaba con un compañero de teatro, dramaturgo también, amigo mío que está ahí, Antonio Cremades, y le decía, yo mismo no soy capaz de leer mi propia novela en 5 o 10. ¿Estás echando piedras sobre tu tejado? Digo, no, no soy capaz ni de asumir todas las imágenes, todo lo que cuenta esa novela, porque cada vez que la releo, yo también revoco momentos, y momentos que me vinculan al teatro, a mi tierra, y los vuelvo a sentir. Hay un momento en que te distancias de la novela y cuando vuelves a ella sientes que ha cobrado vida propia, que ya no te pertenece tanto a ti, sino que empiezas a caminar sola. Bueno, estamos en Novelda, el lugar donde se empezó a gestar la novela, precisamente, o mejor dicho, la publicación de la novela. Aquí me citó Mary Martínez, que está aquí, mi editora, qué bien queda eso, me queda fenomenal, me gusta decir, a mí también me encanta que me digan bien, me siento editora, sí. Sí, su trabajo fue fantástico. Además, enseguida, la primera vez que nos vimos en delante del casino, conectamos muy bien. Fue un impacto visual y de entendimiento muy rápido, y ahí también un lugar muy especial, nos estuvimos tomando un café y estuvimos viendo la posibilidad. La novela costó tiempo escribirla, durante cuatro años estuvimos trabajando en ella, a veces de madera muy intensa, pero también costó llegar a un acuerdo para que empezase a ver la luz. Aquí dimos los primeros pasos, pero hemos ido viendo y teniendo encuentros, desencuentros, hasta que por fin, hace poquito, en noviembre del año pasado, por fin vio la luz, por fin la pudimos presentar en Alicante, en el Museo Volvo, y tener esta enorme satisfacción de, como tú dices, si tienes un escrito en el cajón, no tienes nada. Además, es una impotencia tremenda, después de tanto esfuerzo, después de tanto trabajo, aunque has disfrutado mucho creando la novela, aunque has disfrutado mucho escribiéndola, después de ese trabajo, que no te la lean, que esté oculta en un cajón, es algo tremendo y el paso de publicarla es verdaderamente muy, muy emocionante. Cuando llegaron los libros a casa, ellos sí pesaban bastante. Empecé a descargar cajas que cada una contenía 14 libros. Alguien dijo que el número de la eternidad era el 14 y yo digo que sí, que más de 14 no se puede, no se puede soportar. El número de la eternidad del 14, el número de la literatura también en este formato, más de 14 libros, era imposible. Cuando empecé a llegar a casa a esas cajas y empecé a abrirlas, la emoción era inmensa, el olor del libro, el ver la letra impresa, la dedicatoria que carillosamente has elegido, pues es una gran emoción y ahora que te tengo aquí muchísimas gracias a Altera y al trabajo tuyo y al de Rosana, también con el que hemos estado. Rosalía, ¿en qué estaría pensando yo? ¿En algún personaje de teatro? En Rosalía, Rosalía de Santos, que tuvimos durante el verano un íntimo, un íntimísimo trabajo para elegir, ella además me eligió la portada, mira que yo presenté portadas y con las que presento yo son horribles. Esta es muy, muy, muy acertada. Como habéis comentado, Viajes extraordinarios de un comediante surgió como un monólogo teatral. Empecé a escribirlo de esa manera y aunque llevaba la idea revoloteando por la cabeza mucho tiempo, quería interpretar, además, un poco inspirado en Ñaqueo de Piojo y actores de Sinisterra, quería hacernos un personaje de esa calaña, ¿no? Y digo, un Ñaqueo es una compañía de dos actores y yo digo, voy a hacer un bululú, que es de uno solo, una compañía de un solo actor, pero quería que tuviera esa misma chispa, esa misma literatura, jugar con la literatura, jugar con formas de expresión muy populares, porque en el libro también hay mucha poesía popular, que en romances aparecen contando muchas de las historias y por ahí empecé a planteármelo. De hecho, os voy a contar anécdotas de cómo fue surgiendo la novela, el lugar donde dije, ya lo tengo, ya sé por dónde va a ir la historia, ya sé cuál va a ser el itinerario de un viaje, fue, no voy a hacer publicidad, pero fue en un supermercado, estaba en un supermercado viendo, cómo no, el vino, y entonces, para hacer patria, para hacer patria, pues, miraba las etiquetas del vino de mi tierra, además, me da gustillo ver la denominación de origen de la marca Valdepeñas y ver mi pueblo, ¿no? De Torre Nueva, de la Mancha, ahí está, y además, que bueno, tengo ahí unos terrenillos que he heredado hace poco, donde bueno, algo de vid y todo eso, alguna gota, yo creo que de vino, digo, debe andar de mi tierra y seguramente de la tierra que yo tengo por ahí, pues en esta botella, y estaba pululando la idea y entonces vi el viaje, yo dije Torre Nueva, Valdepeñas, La Membrilla, Manzanares, Daimiel, ya está, aquí va a empezar, aquí va a empezar la historia y además, lo primero que se me ocurrió ni siquiera fue la idea de una novela, empecé pensando en el personaje que arrastraba un arcón, y yo dije, no, los de Ñaco, de Piojo y Actores, van con una arqueta miserable, no, es él que lleve un arcón, y además, un arcón con ruedas y que vaya tirando de él, a mí me gustaba esa imagen sobre todo porque era una imagen teatral, que además evocaba a Madre Coraje, por ejemplo, lo era arrastrando del carro y era la imagen, la idea del arcón lleno de objetos, de disfraces, objetos en desuso, para recrear los personajes, eso me fascinaba, llegar a un lugar, colocar el telón y empezar a sacar objetos, y empezar a contar historias, y entonces digo, hay un arranque, un arranque que sonoro, que sea sonoro, y empezó siendo un poema el arranque de la novela, cuando llevaba 80 páginas, dije, macho, qué monólogo más largo, y esto va a ser tremendo, esto, no, no, el problema era ese, también tengo aquí a dos alumnas mías, bueno, alumnas ya se están emancipando, ya son actrices a las que participan en un taller, y saben lo difícil que es aprenderse un texto, o no, cuesta aprenderse un texto de 20 páginas, pues imaginaos 80, era tremendo, creo que tenía muchas cosas que querer contar, entonces lo reestructuré otra vez y empecé casi desde cero a recomponer la novela, a lo que entonces empezó ya a definirse como una novela, y solamente conservo al principio una parte, una pequeña estructura de lo que fue, como recuerdo, la has localizado. Pero cuando lo he sabido, solo cuando te he leído, decir que era un monólogo, digo, sí, aquí hay restos, hay restos de lo que había sido planteado, que decidí dejarlos ahí, de hecho, las primeras páginas cuentan quién es, a lo que se dedica, sus puntos de vista, y luego ya a partir de la séptima página arranca, y ahí en esas primeras páginas... Sí, eso es, porque a partir de ahí empieza la peripecia, pero hasta ahí hay un planteamiento de situación, y una justificación. y casi, 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 casi de monólogo. Digo que, segundo, es un personaje que se revela contra su familia, contra los planteamientos que le hacen lo destinan a tomar las órdenes religiosas, y él, en una salida del monasterio que tiene, tiene una, naturalmente, una mujer que le da la vuelta como un calcetín de una experiencia sexual, y dice, bueno, esta sí que es una experiencia religiosa y no lo que me está enseñando en el monasterio. Así que decide colgar los hábitos y cuando lo comunica a un padre muy autoritario, automáticamente lo expulsa de casa y lo expulsa con lo único que considera que debe heredar, que es ese gran arcón que es donde está la novela de caballerías que va a desencadenar toda la peripecia. Pues digo que es la historia de un rebelde que no se conforma con la vida que le han impuesto. Pero no es un rebelde solamente del siglo XVII, digamos, a una rebeldía de antaño, creo que es el mismo sentimiento que todos tenemos de estar amarrados a una vida que a veces decimos yo he elegido esta vida pero me siento prisionero de ella y tenemos ese impulso muchas veces de decir lo dejo todo. Cojo el coche, lo lleno al depósito de gasolina y donde me pare allí reinicio. Nos lanzamos con el coche y damos el depósito ya cuando vamos por la mitad del depósito y dice va a la mitad me vuelvo. No vaya a ser que mañana tengo que trabajar, la mujer me va a echar en falta, no he echado el móvil, me van a llamar, van a empezar a llamar a la policía, menudo lío, bueno, no merece la pena, me vuelvo y ya, si no otro día, pues ya me revelo contra el mundo. Pero yo digo que según esa persona que no sé si por decisión total o por inconsciencia, al final llena el depósito de gasolina y tira hasta el final, tira, 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 tira hasta el fondo y cumple su viaje, que es un viaje iniciático, un viaje del conocimiento, un viaje donde va descubriendo una realidad que si no hubiese tomado esa decisión, si no se hubiese revelado contra las normas, nunca, nunca la hubiese conocido. Hay un momento de la novela en el que se celebra el 50 aniversario de la batalla de Lepanto en el Palacio del Viso, en una naumaquia que se celebra donde se requieren actores y espadachines. Entonces, hay una gran cola de gente que está asistiendo como una especie de casting y lo están eligiendo. Entonces, segundo está entre ellos. Entonces, mira el techo y ve el asombroso, fresco, maravilloso, estupendo, que si habéis estado en el Palacio del Viso, no ese fresco, todos, pero el fresco del zaguán entras y te lo encuentras ahí a Neptuno con unas caballerías estupendas, ¿no? Y ve que nadie lo está mirando, que solamente él lo ve y siente, piensa, si es que a los demás esa realidad les permanece invisible y solamente él es, él tiene la capacidad de contemplarla, ¿no? Pues de alguna manera eso es lo que ocurre en su viaje, a lo largo de su viaje. Descubre una realidad que si no se hubiese revelado, nunca, nunca la hubiese conocido. La novela es un escape no solamente para él, una rebeldía para él, sino también para el autor. Es una novela, es un momento también de escape, quizás por eso el invertir tanto tiempo, el invertir tanta historia, el invertir tanta pasión. Para mí fue un momento delicado también, una gran liberación y siempre cuando era pequeño me sentaba al lado del río que pasa por mi pueblo, el río Jabalón, y me imaginaba lo que sería coger un barquito y dejarme escapar río abajo, esa cosa que teníamos los niños entonces, entonces pensaba irme con mi primo Alberto, que era el que siempre estaba jugando, entonces me imaginaba bajar el río, los meandros, con Huckleberry Finn, siempre tenemos al final referencias literarias, ¿no? Y qué lugares, a dónde llegaría ese río, dónde desembocaría, qué ciudades conocería, qué gentes, qué aventuras viviría, era mi sueño de poder realizar, mi fantasía de poder realizar cuando era pequeño. Ahora que he tenido la oportunidad, el viaje, donde se produce un viaje a través del tiempo, a través del siglo XVII, en el siglo XVII, que tiene muchas connotaciones, con mi tierra, yo me he criado entre paredes que son del siglo XVII, en patios donde hay muchos elementos del siglo XVII, en un pueblo donde se habla todavía con un lenguaje que conserva mucho del siglo XVII, con muchas tradiciones que nos remontan a ese tiempo, algunas están contadas en la novela, como el 24, el 24 de junio, día de San Juan, donde recuerdo que mi pueblo se dice que si te asomas a un pozo ves pasar a medianoche tu entierro. Eso es algo también que está contado en la novela. Todas esas tradiciones, incluso la fiesta grande de mi pueblo, que es la borricá, donde salen todas las caballerías a recorrer todo el cuerpo, se hizo porque hubo una gran peste, además que asoló la mancha por esa época, y que en un momento de desesperación se sacó la bandera de las ánimas, que además es muy impresionante porque es como una calavera, recuerdo la bandera pirata, pero es muy venerada allí, las ánimas son muy veneradas. Entonces, para proteger a la población se sacó alrededor de todo el pueblo y también fue una tradición que se sigue celebrando, es muy, 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 muy llamativa y que te pertenece también al siglo XVII. Hay muchos, muchos, muchos contactos de mi memoria que recuerdo que me recuerdan a esa época y sobre todo es la época de los cómicos de la lengua y yo siempre cuando empezaba a hacer teatro soñaba con eso, soñaba con viajar de pueblo en pueblo, de plaza en plaza y proclamando a la gente como una de las cancioncillas que aparecen por ahí, que en realidad es una cancioncilla que se debería cantar, que dice salgan niños y mañores vengan pronto a escuchar las gracias y sin sabores con los que vengo a mercar. Cambio lunas por albores, cambio lunas por albores, cambio lunas por albores y luego vuelvo a empezar. Así un rato mola pero todo el vuelo recorriéndola así. Acabas. Había que anunciar la representación al público para que no se confundiera. Para que no se confundiera y fueran a verte y esa idea de representar de contar además a la gente sencilla a la que luego le pasabas la gorra al sombrero para que lo llevasen con sus ochavos con sus pequeñas ganancias lo que había parte de lo que habían ganado no te lo gastes en aguardiente y dárselo al comediante. Era difícil decir ya tiene que ser bueno al comediante para yo renunciar al aguardiente después de un día de sol para escuchar aquí la historia que este me viene a contar. Yo eso además lo he conocido esa remembranza yo he conocido a parte de esos comediantes que son herederos de los cómicos de la lengua que venían al pueblo a hacer representaciones al cine al cine del pueblo y también he visto como venían cines portátiles que se colocaban en la plaza del pueblo y la gente iba como en una de las escenas de la novela con sus sillas o en la cabeza o debajo yo aquí en la novela he puesto la cabeza que parecían como cabezudos espectrales que van ahí con sus antorchas para iluminar bueno pues la gente iba con las sillas se ponía ahí veía el cine y luego el que había hecho había pasado la proyección pues pasaba pasaba la gorra y además pasaba la censura pasaba ahí la del primer censor veía y luego autorizaba que en la plaza tenía ese sabor del siglo de oro de todos estos comediantes evidentemente cuando los personajes tienen que llegar y actuar pues tienen que programar lo que son como me haya dejado las gafas ahora no están aquí menos mal y eso que tengo una pareja de gafas porque si no en una reunión de compañeros de la Escuela de Arte Dramático estábamos todos además con Sinisterra y dispuestos a leer un texto y estábamos todos así con el nos lo da y hacemos así y ya cuando uno saca las gafas todos los sacamos pero ya era la pillería y la y la coquetería que tenemos los actores que es tremendo ¿no? esto es un soneto que le recomiendan ¿no? que 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 diga antes de de empezar una representación al 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 cómico segundo al cómico de la lengua segundo al bululú segundo para que no lo confundan porque una representación en Manzanares pues es claro está ahí el hombre y la gente sale de la iglesia y empieza a especular y dice ¿y este hombre quién es? y será un recargado de impuestos y viene a a no no este viene a reclutar gente para mandarle a los tercios no no viene empieza a especular y al final cuando dice que es un comediante la gente se busquea un montón lo manté le pega le 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 hace de todo hasta que conoce un caballero que le dice es que tienes que decir lo que eres ¿no? entonces pergeña este soneto que siempre va comentando entonces yo no lo he hecho yo debería haber hecho eso desde el principio para declarar mi condición de cómico pues uno dice este ¿quién puede ser? soy cómico a nadie engaño aunque de rey fuerte corona de alférez la espada del cura la sotana la balada del juglar y la vanidad del virrey por mis muchas caras me aplaude la grey del mundo se mofan con mi charada ríen del bocón la bravuconada y del juez el ciego rigor de la ley ríen del sabio la tozuda razón de la doncella el gazmoño recato hasta colmar de dicha el triste cazón pasad en mi compañía este buen rato que de las mujeres niego el corazón ni a quien paga con traiciones delato este era mi sueño llegar a un lugar proclamar mi condición de cómico actuar y después gastarme los cuartos buenos malos pocos muchos ganados en unos buenos galianos que son los gazpachos como se llaman los gazpachos que aquí se llaman los gazpachos manchegos allí se llaman los galianos un buen plato de galianos un buen plato de pisto y sobre todo una buena botella de vino el personaje el personaje segundo va 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 atravesando un gran escenario permanente que es el escenario de la llanura manchega un lugar que además tiene tiene algo de tiene mucho de tratar por su disposición en el paisaje es una gran llanura muchas veces aunque es muy variado el paisaje pero eso que conocemos esa llanura que tiene algo de 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 místico algo de misterioso algo muy austero al mismo tiempo es el lugar ideal para que aparezcan los prodigios mi tierra es una tierra la mancha es una tierra de 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 suaves amaneceres pero de atardeceres muy violentos rojos encarnados furiosos eh el el es una tierra extraña donde hay ríos que aparecen y desaparecen como ocurre con el río Guadiana que nace una gran ruidera por eso se llaman así la laguna de ruidera porque hay un caos un gran estrépito los saltos de una laguna a otra y de repente desaparece donde ocurre eso que un río desaparezca y aparezca como se diría en aquellos tiempos diez leguas más allá y además aflorando en un lugar maravilloso como son las tablas de Deimiel un lugar además extraño un lugar en la mancha donde donde las situas figuras en el espacio dan esa sensación del surrealismo sobre todo de los espacios amplios surrealistas que vemos a veces en Dalí y es un lugar donde de tanto surrealismo de tanta totalidad que tiene puedes tener incluso espejismos y descubrir espacios extraños por ejemplo puedes encontrarte con una plaza flamenca en medio de la llanora como es la plaza de Almagro reestructurada por los Fugger que tiene ese aire de plaza de Centro Europa o te puedes encontrar sin más ni menos pues un palacio renacentista de un almirante en medio de la llanura manchega otro prodigio o te puedes encontrar un lugar que recuerda a una abadía fortificada en lo alto de un cerro como es el castillo de los el castillo nuevo de Calatrava una magnífica fortaleza conventual que recuerda además dicho por su propio autor el lugar ideal para el nombre de la rosa y dice nunca había imaginado que la abadía del nombre de la rosa estaba aquí en la llanura manchega es un lugar donde puedes sorprenderte cualquier aparición por eso es el espacio ideal para los prodigios y el espacio que he elegido para que se desarrolle la novela en la novela el personaje se va encontrando en su peripencia con muchos muchos otros con muchos otros personajes cada personaje le va contando su historia porque yo estoy convencido que cada uno de nosotros tiene una historia especial que es ideal para ser contada yo no tengo mi vida es insípida no ha ocurrido nunca nada todos tenemos una historia o varias historias que merecerían la pena ser contadas ser llevadas al teatro ser llevadas a una novela pues todas esas personas que se van encontrando segundo en su viaje le van narrando su peripecia le van contando su historia y van constituyéndose ellos mismos en protagonistas en cada uno de los momentos los personajes que aparecen a la novela no son personajes secundarios no son personajes accesorios no son elementos para contar la historia del personaje central son personajes muy bien diseñados esto queda mal que lo diga ¿por qué le doy tanta importancia? porque en el teatro tú lo sabes Antonio es muy importante la construcción del personaje los rasgos físicos el comportamiento las acciones que le definen los estados de ánimo ahí es uno también de los elementos donde te ayuda el trabajo en el teatro para definir mucho a cada personaje por pequeño que sea la aparición que tenga el ventero que aparece en un momento muy rápido en la historia tiene que estar bien compuesto es algo que también en Shakespeare ocurre mucho el personaje que tiene dos líneas es un personaje que tiene un peso específico extraordinario no son esos personajes que vemos que desgraciadamente dicen pero ¿para qué sacan a alguien que no sabe? habiendo tantos buenos actores por ahí le damos poca importancia a veces a ese personaje que dice dos líneas y son los personajes secundarios los que convierten y eso que bien lo sabemos en el cine español de los años el cine español clásico sobre todo que vemos que hay grandes actores haciendo personajes secundarios y son los que le dan verdadero cuerpo a las historias al mismo tiempo la variedad de historias que van contando los personajes van dando a cada capítulo de la novela estilos diferentes hay momentos donde tocamos el relato erótico o el relato de terror o el relato policiaco como una historia donde se empieza es el público que está asistiendo a la representación donde se está contando un hecho que ha ocurrido en el pueblo en Villarrubia de los ojos precisamente y empieza a desentrañar como ha sido el caso el caso real empieza a decir oye pues yo vi esto y leí o escuchar que decía no sé qué de la cabra pues yo me encontré con otra persona y desentrañan precisamente un caso de un asesinato que ha quedado extrañamente resuelto a través de una representación esa es la galería de personajes tan importante que forma no ya el decorado sino la gran fisonomía por la que transita la novela como quiero leer un trozo de la novela no me voy a extender mucho más sí que os voy a decir algo muy importante de la novela hay gente que primero que se asusta de la novela y dice macho no tengo tiempo para leer eso o sea que esto equivale a mucho tiempo esta novela ya he descubierto que es una metáfora del tiempo viajes extraordinarios de un comediante o el fluir del tiempo no sé podría podría llamarse y alguien también podría decir que es una novela muy literaria pero de manera despectiva y yo defiendo que sea una novela muy literaria ¿por qué? porque hay que defender la literalidad la literatura hay que defenderla y además hay que defender las palabras estamos en un momento en el que de repente las palabras se abaratan pierden su sentido recordemos que las palabras han tenido un carácter sanador un carácter evocador un carácter invocador las palabras han creado desbaratarlas que pierdan fuerza en esas conversaciones que vemos tanto en televisión que de repente se convierten en gallineros y donde no se aprecia nada las palabras o en estos discursos ampulosos con los que nos manejan las mentes y que están llenos de dogmas de consignas y donde se respeta muy poco el pensamiento hay que defender las palabras porque las palabras cada palabra que un idioma pierde lo empobrece cada palabra que está al borde del silencio es una palabra en vías de extinción que nos va a afectar seguramente a toda nuestra visión del idioma hay que enriquecerlo que hacerlo más grande alguien me dijo hay que estar con un diccionario al lado muchacho esto es un jodido pues bueno y eso es lo que hemos hecho siempre yo cuando empezaba a leer me puse con 14 años a leer 100 años de soledad ahí estaba yo con 100 años de soledad que bueno lo intenté leer leer 5 veces hasta que la quinta ahí por fin me enganchó y desde luego evidentemente un muchacho de 14 años le marca de manera tremenda yo tenía mi diccionario al lado y disfrutaba cada vez que veía una palabra nueva porque cada palabra nueva era una conquista intelectual era algo asombroso que me pertenecía que me empezaba a pertenecer que pasaba del autor y pasaba a mí además muchas palabras que eran modismos de Sudamérica además pasaba una cosa que yo estaba ante mi diccionario consultaba esa palabra y decía ay esta como mola ay esta como mola ay esta como que chulo y llega un momento y decía oye vuelve a la novela porque si no te vas a leer el diccionario y la novela se va a quedar hecha polvo las palabras además tienen una fuerza especial no solamente no solamente su significado aquí tenemos a un poeta y yo también he hecho mis pinitos como poeta también las palabras solamente su musicalidad su sonoridad ya nos atrapan había palabras que decía esta palabra la tengo que utilizar alguna vez clepsidra la tengo que utilizar ah me hice un poema para utilizar esa palabra o sea la defensa de la palabra la defensa de literatura es algo que con pasión debemos de hacer los cómicos llamados herederos de los cómicos de la lengua que para eso nos llamamos de esa forma y debemos hacer también los escritores por eso la defiendo tan apasionadamente bien tengo dos opciones leer una historia de 10 minutos o leer una historia de un minuto bueno no dadme vuestra opinión esperad adelantame un poco que yo normalmente esto de estar mucho tiempo sentado a mi me entumece las piernas bueno a ver sin público no hay teatro sin lectores muchas gracias ante todo por vuestra presencia por estar aquí por estar escuchándonos por llevarnos esta pasión espero de las palabras y de la literatura a casa entonces nos voy a pedir a ver quien quien pensaría que lea un minuto de historia o 10 minutos de ella una historia es un relato completo de esas historias que van contando los personajes y la otra es una historia de un minuto pero a que hace referencia al Quijote leo la del minuto ¿verdad? es el momento del Quijote bien a mi es que la historia del alquimista me apasiona pero yo os lo recomiendo para que la leáis después en la novela que luego mi madre dice que se anda por ahí me ha dado la sorpresa y dice no cuentes tanto y que la gente compre ya estás hablando de más es lo que tiene la cosa esto de tener un hijo cómico que te lías te lías te lías a hablar y los cómicos ya se sabe bajando el escenario fíjate que eso es lo malo de la poesía porque la gente se va a casa con el libro medio leído y ya no le interesa es lo bueno de una novela larga que por mucho que hable sobre ella aquí todavía vamos puedes leer dos horas que todavía queda mucho por casa para leer queda en casa por leer bien es una hay varias referencias precisamente directas y homenajes al Quijote está en la esencia de la novela pero esta es una es una es una muy directa y además me quedé quizá de manera parcial ya sabéis que siempre hay un debate de donde de donde cuál era el pueblo natal del Quijote entonces yo diciendo aquí mi pequeña teoría que es Miguel Esteban pero por una sola razón yo viví allí yo viví allí cuando tenía siete años y yo entonces no conocía evidentemente el Quijote bueno si lo conocía porque en un lugar de la mancha y aparecía un señor ahí flaco y bueno en fin lo oía como todo el mundo que eso es el Quijote cosas así pero cuando yo tenía cuando tenía unos 12 años mi padre compró una hermosa y lujosa edición del Quijote y decidió durante un verano leer un capítulo durante cada día es lo que podéis hacer con esta novela no os agobiéis podéis leer un capítulo cada día como el Quijote no pasa nada no pasa absolutamente nada no estamos homenajeando al Quijote pues se puede homenajear directamente a través de sus muchos seguidores bueno en un mes pueden descansar sábados y domingos con sábados y domingos además yo os digo os ponéis a leer os ponéis un quesito manchego os ponéis un vinito un vinito al lado para tener una experiencia total para tener una experiencia que me ha enseñado mucho gastronómicamente tenéis una experiencia absolutamente total entonces cuando empecé a leer el Quijote recordé toda la situación de los pueblos de alrededor del Toboso de Campo de Critana y yo sin haber hecho ningún tipo de estudio dije pero bueno pero es el Quijote del pueblo donde yo he estado tiene que ser de allí porque las distancias las referencias todo era absolutamente calcao clavaba totalmente decía no es que claro era de argamasilla porque resulta que claro él te dice en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme claro no se queda acordado porque estuvo en la cárcel que poco conocen a los actores y a los espíritus sobre todo a los actores yo creo que también tenía mucho de actor Cervantes porque yo creo que lo hice en plan chufla es decir en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme y se llamaba Miguel o sea por ya la chufla es decir no me quiero acordar de mi nombre yo creo que había algo de broma en eso por eso me creo más esa teoría que se ponga en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme aquella cárcel no los quiero acordar nunca yo se iba a acordar de la cárcel y ahí se le ocurrió escribir la historia bien paso ya a leeros este pequeño fragmento un día anduvo por estas tierras un hidalguillo de Miguel Esteban apellidado Quijano o Quejigo o Quiteria ya no lo recuerdo aquejado de unas fiebres cerebrales que le hacía delirar creyendo el pobre loco pertenecer a la misma orden llamadís de Gaula Orlando Furioso Tirante el Blanco o Palmerín de Inglaterra con tan poca fortuna que fue a buscarle las cosquillas a un grupo de segadores entró sobre un jamelgo huesudo en el trigal con la lanza en ristre pensando que perseguía moros en territorio infiel lo derribaron a estacazos de la montura lo colgaron de una garrucha y lo metieron en una tinaja de aceite para quitarle la herrumbre de una armadura enroñada que parecía haberle arrebatado un espectro de otro tiempo luego lo pusieron a secar en el cepo durante tres días por ver si le pasaba la calentura recuperaba el entendimiento y dejaba de confundir braceros segando con sus hoces con sarraceros enmoscados entre los trigales dispuestos a saltear caminos blandiendo sus cimitarras esta es una es una es una historia que le cuenta uno de los personajes de la novela aludiendo que no cuentes aquí historias de caballerías porque precisamente tenemos malas experiencias con los caballeros que se creen caballeros y hace esa referencia a este hidalgo hidalguillo llama él de miguel esteban es una referencia de las que la novela al quijote también hay una este ya el colmo del atrevimiento es hay una una escena de molinos también donde en consuegra hay unos endemoniados aparecen unos supuestos endemoniados que aparecen en la novela donde se les quiere quitar sacar el demonio del cuerpo metiéndoles pastillas en la boca colgándolos de las aspas de un molino y dándoles vueltas evidentemente se te quita el demonio y si te quita la vida o sea la cuestión era si salvaban la vida el demonio se ha ido fuera y si la perdían pues también porque el demonio ya directamente entonces él en un momento de desesperación quiere parar las aspas de uno de los molinos y le pega le arremete y lo manda casi unas cuantas lenguas en otra dirección bueno pues no no yo os voy a dejar con la novela y como le he comentado antes a mi editora Altera es una editorial que trabaja muy bien además este libro es extenso y algunas propuestas que tuve anteriores me lo partían el libro porque decían que no tenían los recursos suficientes como para para encuadernar adecuadamente Altera es una editorial que he visto que cuida mucho sus trabajos y que cuida mucho sus ediciones pero no deja de ser una pequeña editorial yo no tengo aquí fuera el autobús con la serigrafía de mi rostro pues muy gustosamente pues también se los se los se los podré dedicar pero ante todo muchas gracias por vuestra presencia muchas gracias por haber asistido a esta presentación muchísimas gracias Joaquín porque ha sido un magnífico lugar donde 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 conocernos y has hecho una magnífica magnífica y muy emocionante presentación del libro muchísimas gracias a todos por haber venido y celebrar de esta manera y de manera y de forma anticipada el día del libro espero que os haya gustado y espero que la novela si la adquis os guste muchísimo más muchísimas gracias aplausos 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 aplausos